Hablemos de Ogro Exigente en 60 segundos, Ogro Mid, habilidad rota y counter perfecto para defensas castrosas, es una de las variantes con más vida del juego, aún así todos van a preferir a Rey de las Chambas. Su paleta de colores hace referencia al Shrek o al Shrek, que según el país donde vivas, comienza con 590 de ataque y 4100 puntos de vida, con un máximo de 11200 de ataque y 78300 puntos de vida, siendo el Big Wall con más vida de todos. Su habilidad estrella nos dice que cuando un oponente gana un efecto positivo, hay un 50% de probabilidad de prevenirlo y obtener inmunidad por 15 segundos, y al estar en modo hype, los blockbusters conceden rabia permanente y curan un 10% de la salud, aunque las rabias se eliminan si nos derriban. Ok, dejando de lado que la inmunidad siempre viene bien y que puede recuperar el 100% de la vida, tengo que decirte que ni con las 5 rabias permanentes llega a compararse con Serpiente o Rey de las Bestias. Sus estadísticas perfectas serían ataque, profusión, tasa de daño crítico y aumento de medidor. Por su habilidad cartel tiene que ser defensor del título, por ser una referencia que nadie pidió y además que tenía que ser de aire y no de luz, yo le doy un 9. Tengo una pregunta algo personal para ti, ¿cuál consideras que es la mejor parente de Diamante actualmente y por qué? Volveré a subir contenido a mi canal de música por si alguien quiere ir a dejarme un comentario bonito, los veo allá, adiós.